en el día de hoy que es jueves quince de agosto del año dos mil diecinueve la antesala de este dieciséis de agosto donde hay grandes expectativas sobre todo por los cambios que deben de generarse en el día de mañana sobre todo en lo que son los cabildos de la república dominicana en la cámara de diputados porque las expectativas que hay y eso lo vamos a comentar ahorita cuando llegue nuestro compañero Ramón Antigua de que si va a ver si habrá o no habrá cambio en la cámara de diputado en el día de mañana porque a juzgar por los acuerdos previos que se habían generado de que un año uno de Leonel otro año uno de Daniel y así sucesivamente pues esta vez ya en el último año de esta legislatura pues se tienen las expectativas de que pudiese quedarse el presidente que está u otro de que se ha comentado que pudiera ser del PRD para buscar una manera de equilibrar y que haya una salida salomónica a esto que podría generar un conflicto de no cumplirse con el acuerdo que se había llegado previo a el inicio de este segundo mandato del presidente Danilo Medina Sánchez pero ya son un asunto de alta política verdad nosotros lo vamos a dejar para hablarlo con nuestro compañero Ramón Antigua mientras tanto yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que vidrios y aluminio del Cibao MP es que los materiales eléctricos todos los que usted necesita para asunto residencial asunto industrial lo va a encontrar aquí en rayo eléctricos que está en la calle Salcedo esquina Agapar Hernández aquí en San Francisco de Macoriza rayo eléctrico pues iluminando y decorando sus ideas ahí está mi amigo Hanle Luleri junto a un equipo que también se encargará de asesorarlo al momento de usted ir con la necesidad de cualquier efecto eléctrico que usted necesite toda la parte eléctrica de su residencia de su empresa usted la va a encontrar aquí en rayo eléctrico la empresa pionera en toda esta región del nordeste en materia de efectos eléctricos lo tenemos en rayo eléctricos de la calle Salcedo esquina Gaspar Hernández aquí en San Francisco de Macoriza así que ya usted lo sabe miren continúan los las manifestaciones podemos decir por parte de los miles y miles de personas que han sido afectadas con esta situación que hace ya podemos decir más de un mes se destapó en MUNE SRL aquí en San Francisco de Macoriza y que partes de los afectados pues casi a diario se mantienen asistiendo a las oficinas que están aquí en San Francisco de Macoriza por la calle Villini verdad esquina Santa Ana pues en busca de una respuesta contundente de manera que pudiese tranquilizar estas personas cientos de personas a diario pues acuden en este momento precisamente pues se encuentran decenas de personas piqueteando las oficinas de esta compañía la que acabamos nosotros de mencionar son cientos de personas que se mantienen a la expectativa esperando una respuesta contundente independientemente de que ya esta compañía pues se acogió a una ley donde hay que agotar un procedimiento verdad en términos legales con una manera de reclamar los recursos que de manera voluntariamente fueron a depositar no solamente los recursos sino también su confianza en esta compañía que hoy en día pues están pasando la decaín porque no tienen la manera ni siquiera de recibir los intereses que esta compañía le pagaba por mucho menos la forma de cómo disponer de estos recursos que fueron muchos depositados en esta compañía así que reiteramos en este momento pues un grupo de personas una decenas de personas afectados por la situación de esta empresa pues se mantienen piqueteando las oficinas de muné es heredita una acción que que se mantiene o que se ha mantenido durante los últimos días no solamente ya manera de piquetear sino de mucha gente asistiendo buscando información en las oficinas informaciones que no pasan de la misma que han dado los representantes legales de esta compañía ya en varias ocasiones aquí en san francisco de macorís pero la impotencia la desesperación la necesidad cada día se está apoderando de esta persona que han sido afectada más sin embargo no hay una respuesta contundente reiterar que pueda convencer y tranquilizar todas estas personas así que ojalá que los ejecutivos los propietarios puedan realmente con las respuestas que puedan dar tranquilizar esta estas personas que han sido afectadas con esta situación que yo decía hace varios días que lo más lamentable de todo esto es que me atreverá a decir por listado que fue publicado de las personas que que se sienten aquí han sido afectadas con esto pues más del 95 por ciento son personas que tienen depósito o como usted le quiera llamar de menos de un millón de pesos y son esas las personas verdad más afectadas porque que tienen 15 20 30 millones de pesos claro que ha sido grandemente afectado pero lo más probable que estos estas personas lo poquito que hayan podido o que tengan son le puede servir para el sustento diario de manera que hoy no reciben los intereses que le pagaban por mucho menos tampoco tener acceso a sus recursos que de manera voluntaria reitero pues depositaron la confianza en esta empresa para colocar su dinerito ganado en su mayoría por casi toda su vida y hoy se sienten estafados se sienten engañados porque decimos eso no hay forma que las respuestas que ellos hayan dado pues pueda tranquilizar a esta persona miren el perfil de las personas que están ahí ustedes pueden darse cuenta las características que pueda tener ojalá y podamos que tiene audio por favor vamos a pasar el audio allá misterio para ver lo que lo que dicen parte de los manifestantes que en este momento se encuentran en la oficina de muné es el adelante los representantes de muné el doctor pedro casal anunció que en los próximos días y eso fue el día 7 de julio estarían honrando sus compromisos con los acreedores de muné y hoy hoy por ejemplo es 15 de agosto hoy es 15 de agosto y ellos y ellos no se han pronunciado hoy es hoy es 15 de agosto y no se han pronunciado entonces ya hemos visto que esos representantes de muné lo que han hecho es que han estado hablando hablando falsedades y mentiras nosotros no creemos en su palabra ya no creemos en su palabra nosotros como organización hemos venido aquí frente a esta instalación de muné para exigir y acompañar junto con los con esta persona de que muné resuelva la situación del dinero que esta persona ahorrar de manera decente no es posible que empresa vengan a san francisco de macorís a querer supuestamente aportar desarrollo cuando lo que se lleva el desarrollo de nosotros nuestra gente de nuestros ciudadanos que bien laboran y ahorran un dinero para seguir disfrutando parte de su vida sin embargo esta compañía lo que ha hecho que lo ha tapado y no ha querido dar una respuesta a la entrega de ese dinero por lo que nosotros acompañamos a esta persona exigimos a muné de que le entregue el dinero que ellos tenían ahorrado en esta en esta compañía de lo contrario vamos a tomar acciones junto con esta persona para obligar a esta compañía que entre ese dinero y si ellos tienen que irse de san francisco luego que le entreguen su dinero bueno porque se vayan porque no queremos una compañía que les robe el sueño a los franco macorís sanos con 100 años o más en san francisco de macorís que no responda por nuestro dinero que nuestro dinero nuestro sudor que está ahí que nos dé la cara que no que nos diga qué va a hacer con nosotros que de aquí comemos y de esto vivimos por favor no queremos tomar acciones que lamentables que nos puedan pesar mañana gracias pueblo de san francisco macorís no no nos dejen solos apoyen no que tengo una causa que hoy no pasa a nosotros y le puede pasar a cualquiera mañana por favor muné resuelve no que tú lo cogiste nuestro dinero muy sana y sabiamente vinimos y te lo trajimos a ti confiando en ti en una compañía establecida en san francisco macorís por más de 100 años y hoy nos dan la cara no saben los responsables de esto por favor este pueblo necesita su dinero porque de eso vive bueno ahí está en este momento reiterarle el piqueteando las oficinas de muné srl como ya decíamos nosotros previo a esas imágenes que compartíamos donde cientos y cientos de miles de personas han sido afectadas y eso es parte de lo que ha venido se ha venido haciendo durante los últimos días en las oficinas de muné claro ya van cogiendo como otro ritmo porque ya realmente al no recibir una respuesta contundente de manera que pudiese tranquilizar a los afectados de esta situación pues fíjense ya que se produce el hecho de que se puedan introducir ya los dirigentes populares que decíamos nosotros hace una semana y pico que en la en la huelga del pasado miércoles yo entendía que por la gran cantidad de municipios afectados por esta situación ya eso debe estar dentro de las reivindicaciones también en la pasada huelga del lunes pues fíjense ustedes ya vemos nosotros el dirigente popular joel martínez quien también se manifiesta y ya pero dice abiertamente que también se van a involucrar de alguna manera para que esta compañía pues tenga que responder a los afectados por esta situación que afecta a muné iba a decir de estafa pero que de alguna manera ha afectado de manera directamente a los que confiaron en llevar sus recursos su dinero a esta compañía nosotros en este momento porque queremos darle una vez más la bienvenida como cada jueves a este espacio donde tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel a nuestro compañero ramón antiguo señor bienvenido a este contacto diario gracias acabamos de ahora a esto no porque también usted no se iba a escapar también antiguo en su condición de yo lo voy yo a definir verdad por ejemplo el caso de ese que el gonzález que sé que dice no no visto yo no soy economista yo soy un fresco que me involucro la base de financia y economía entonces dice antiguo pero yo lo voy a hablar como politólogo porque de que hablamos de antiguo cada jueves en este espacio de política entonces verán conoce a politólogo pero sea nosotros lo hemos autodefinido como el politólogo de nuestro programa aquí en contacto diario y te diré bueno y que tiene que ver una cosa con la otra en esta parte que afecta a muné ya está cogiendo un matiz porque el hecho de que ya la insertación de de joel martínez verdad como dirigente popular pues soledad como otro matiz y aparte de politólogo de abogado verdad y comentarista antiguo yo también quisiera oír la opinión de antiguo con respecto a esta parte que se le suma que se adhiere a esta situación que afecta a miles de franco macorizano que es la situación de muné srl pienso que llegó en el momento exacto sí yo pienso que sí que puede ser importante el que los muchachos del movimiento popular en el caso de joel hayan asumido ojalá y creo que sí no tengo por qué dudar lo que sea de manera sana voluntaria y de manera espontánea que lo hayan asumido la defensa de del reclamo el reclamo de estos valores que le han sido incautado por decirlo así de a estos ciudadanos que no se trata de que de infelices que no vengan con ese cuento de que de infelices no no es verdad tienen son personas que tienen su dinero ahí que debe debe resarcirle la compañía porque lo que va a hacerle joel y los muchachos del movimiento popular si están todos integrados en esa en esa protesta en ese reclamo es presionar si se quiere a nivel social pero ya eso está en un proceso de judicialización porque los mismos depositantes agraviados o estafados estuvieron unos dos o tres meses como dicen algunos de ellos con un bobo con el que se cogieron el bobo que le puse le pusieron los abogados sobre todo cuando vinieron aquí a san francisco macoridi hicieron su rueda de prensa diciendo que iban a pagar todo y queriendo decir que el gerente debo decir bien claro que el gerente es un representante él no es el responsable porque eso es una compañía entonces estas personas han perdido están perdiendo mucho tiempo aquí lo que se trata de un trabajo es un asunto legal ellos lo que deben es apoderar repito acoger el apoyo que le a la compañía de manera muy tíguera pues inteligente que cuando usted menciona antigua que lo cogieron de bobo precisamente lo que yo he dicho precisamente el 95 por ciento de los afectados de esta situación es que son bobos porque el 95 por ciento son personas que tienen antigua que depositaron su dinerito y su confianza estamos hablando de 100 mil de 500 de 700 mil pesos menos de un millón de pesos entonces esos son los bobos porque lo que no son bobos son los que tienen 31 50 y 100 millones de pesos esos no son bobos pero si podemos decir que que lo cogieron de bobo a esa gran mayoría que son los afectados mira y la por eso digo perdón víctor que si la que deben acoger el apoyo que le está dando yo era y el movimiento de la de la de la del derecho comercial para que en frente junto ahora al movimiento pueden exigir que se haga justicia cuál es la justicia que se le pueda devolver esos recursos que yo y una cosa es que ellos se dejaron en ese en esa en ese bobismo de tomarse de bobo ellos le dieron por ignorancia mucho tiempo a los munés pero todavía todavía hay gente que está defendiendo los munés de los mismos afectados yo hablo con mucha frecuencia con algunos afectados y con abogados que defienden los afectados y me dicen en el caso de los abogados que la mayoría de la gente no quiere pagar siete pesos para para que le reclamen eso sin embargo que hace de manera muy tígera esta compañía que apodera un a un tribunal que le dan tiempo al tiempo para poder tener esa opción organizar peor aún y chequeen la lista que sale que que pública de la de la lista que se suministró suministraron los mismos munés a la al tribunal más de de las 736 páginas que tiene el documento que si usted lo multiplica por 15 promedio que tiene clientes cada 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 para mucho entonces estamos hablando de lo que quiero plantear es que más de cinco páginas están llenas de nombres pero sin valor entonces a mí me gustaría saber y que ellos investigarán en qué tiempo a toda esa gente le desembolsaron su dinero porque yo no tengo yo no tengo mucho problema en llevarme de mí de mi cerebro que me dice cuántos habrán sido llamado antes de antes de para que retirar donde dice no hay donde dice no hay esos son los en qué tiempo esas personas retiraron el dinero o sea te estoy hablando de que lo que tienen que hacer repito acoger el apoyo que le está dando yo el martínez por el aspecto social de la presión social que aquí lamentablemente hay que ejercerla para poder lograr que la justicia antiga podría ser entonces donde eso que dice no hay que ellos se percataron a tiempo que ellos le advirtieron a esos las dos y que lo hicieron y que pudieron ir a retirar los recursos pudo haber sido las dos cosas y entonces ahí va a salir también el hecho de que gentes amigos de los que quedaron abajo que retiraron su cuarto porque sabían de eso porque le informaron o sea tienen que judicializar el caso ya el mune hizo esto yo no debo tribunal dime qué es lo que yo debo pero lo esos esos depositantes no le entregaron dinero al tribunal por demás un tribunal que está en la en la capital tengo entendido a apuntes usted lo está mandando a otras cosas yo no le entregue dinero al tribunal es usted claro son ellos que tienen que resolver pero cómo tienen que cómo tienen ellos que reclamarlo con ese apoyo ese apoyo que le trajo yo él y con apoderando a tri al tribunal ojalá fueran los dos mil gente que hay envuelto ahí o los dos mil quinientos lo que sea o los mil que hayan apoderarse de manera conjunta apoderar una oficina de abogados o un grupo de abogados o cada uno a la vez meterle dos mil dos mil demandas a los mune y tú verás que flotan lo que sucede que tienen que decidirse grandes y chiquitos porque oye que qué problema hay ahí que le favorece a entonces antigua ya ellos acogieron a esa ley de conciliación o ley de quiebra eso es la ley de quiebra 141 15 entonces ya una ley que es que no tiene dos casos en el que tiene como cinco años que esa ley se no cuatro desde 2015 no hay un tribunal dispuesto para eso si hay un tribunal dispuesto para eso pero que en san francisco no hay en santo domingo en santo domingo no hay inclusive tampoco muchos abogados expertos en derecho comercial expertos curtidos en el manejo del derecho comercial eso le favorece a los mune que si tiene abogados preparados en eso además tiene unos abogados muy elocuentes y muy manejadores de estos medios manejar de manejarse ellos son verdaderas estrategas mercadológicos de hecho yo no sé hasta qué punto como profesional eso sea correcto antigua lo que han hecho estos abogados que en dos ocasiones han venido a la ciudad donde más afectado hay por esta compañía y como usted dice lo han tomado de pendejo y lo han tomado de bobo a todos estos personas afectadas precisamente dándoles tiempo al tiempo para ganar tiempo y hacer lo que hicieron lo que está pasando en este momento para que el tiempo le pudiera permitir acogerse a esta ley que definitivamente a quien favorece es a la compañía inclusive hasta qué punto como abogado es esto correcto antiguo no legalmente es correcto porque hay una ley y ellos se han acogido esa ley lo que no quizás no sea lícito lo que no sea quizás sea prudente hacerse cómplice hacerse cómplice de esta empresa que ha engañado a miles de personas para que oye esto tiene que trascender por eso comparto el hecho y felicito el apoyo que le está dando joel martínez porque porque usted dice joel martín no dice el movimiento popular bueno porque no veo que no veo los otros dueños del yo era el representante antiguo no porque yo él no no es jefe de raúl yo creo que es jefe de odilín pero yo es representante del movimiento bueno es que tampoco yo lo escuché si él habla al nombre del del sienta hablando a nombre del movimiento popular ok entonces lo coloco como lo que estoy viendo la figura de él y no escuché lo que dijo entiendo a digo el movimiento popular agradecer a yo el martín si el movimiento popular fenomenal mejor pero debo decirte una cosa esto es un problema que tienen que judicializar lo que tienen que ir al tribunal a acogerse a la parte legal porque mira hay una serie de cosas que le favorece a los munez también si te lo plantea otra vez los chiquitos tienen 45 meses con un bobo en la boca que no reclamaban o no reclaman porque lo munez le va a pagar recuerda que la primera rueda de prensa que vinieron a la confianza son tan guapos la confianza son tan guapos que vinieron aquí al pleno centro de macorí oye a macorí oye si están confiados en que ellos manejan iban a manejar su cosa bien la primera rueda de prensa aquí es diciendo vamos a pagar a cada un cada centavo lo vamos a pagar porque en ciento y pico de años que tenemos nunca se ha obligado a a ninguna nosotros somos serios y hasta prueben contra él lo son no lo dudo primer sí en la segunda pero ese bobo es para ellos darles tiempo al tiempo y apoderar al tribunal organizar la papelera mientras estaban aquí dando esa declaración el proceso iba caminando cuando apoderan el tribunal vienen y le dicen ya eso está en mano del tribunal les repito el tribunal lo va a resolver pero le debo decirle algo si un tribunal la república dominicana para una medida de cohesión que tiene que ser en 48 horas que se decide se toma una semana y si las audiencias de este a las audiencias de este mes las audiencias de este mes que se pospongan que se aplacen se están aplazando para el año que viene de forma que ese proceso no comienza este año yo dije recuerda incluso antigua perdón que le interrumpa en su momento ellos mismos los mismos abogados que vinieron aquí insinuaron como que los afectados podían proceder en contra de lo que usted dice que son representantes del mundo porque son como tal son unes y eran de gerente y algunos de los empleados pero eso lo dicen ellos tú sabes para qué para que los los que son abogados o lo que tienen o pueden pagar un abogado que tenga cierta cierto conocimiento ellos abrirse y decir no vengan abogados vengan inteligentes vengan personas con conocimiento a discutir vamos a discutir este asunto tú me entiendes se dan esa te intento decir que lo pequeño lo que tienen eso de 100 mil pesos y un millón de pesos y lo que tienen poco no han hecho gran no hicieron gran cosa y todavía están haciendo poco porque aún una gran cantidad de ellos tiene la esperanza de que muné le va a resolver que no lo va a resolver oye y en el otro extremo lo que tienen mucho mucho no quieren hablar no porque temen por tanto dinero y que tú hacía tú me entiendes por eso que digo antiguo que esos son los bobos a confiaron confiaron en en muné de que ciertamente le iban a le iban a resolver sí y ahí estuvo su error pero todavía aún hay tiempo están a tiempo de la manera que muné apoderó a un tribunal para que liquide la empresa para que le entregue haga la sane el saneamiento de todos esos listados y esos valores en ese momento en ese misma esa misma tesitura los afectados pueden apoderar al tribunal pueden apoderar otro tribunal porque ahí hay asunto hasta penal hay asunto del de la 155 17 hay violación a la la ley 155 17 violación al código monetario y financiero ahí hay violación a leyes de comercio a la 489 de la ley de comercio porque yo no estaban para eso mira que ello en la primera rueda de prensa se preocupa mucho por deslindar el tema del trabajo que ellos hacen de portadora de comprador y exportadora de cacao y lo que es un trabajo de financiera ellos no quieren que los indiquen como una financiera pero cometieron el error de dar unos documentos que hablan de depósito a la vista que son conceptos son palabras son figuras jurídicas propias del negocio monetario o financiero en el país es de por qué yo dije que antigua llegaba justamente en el momento preciso para precisamente nos estábamos comentando nosotros sobre el piquete que se está llevando a cabo en este momento aquí en las oficinas de mune todo el tiempo que hemos tomado y es la primera vez que junto antiguo nos referimos a este tema vamos a seguir porque nosotros quisiéramos también convertirnos en portavozos y porque no en defensores de esos miles de municipios de san francisco de macorís que han sido afectados por esta situación de mune sr y le vamos a seguir dando cobertura a estas acciones que de seguro a partir de ahora pues se van a calentar más con la inserción ya yo voy a decir del movimiento popular antiguo dijo yo el martínez yo voy a decir el movimiento popular porque para mí yo el martínez es representante del movimiento popular antiguo ya en otra parte yéndonos ya lo que es en materia política verdad que es donde nosotros hacemos muchos hincapié sobre todo con la presencia suya aquí en contacto diario y es en el día de ayer se tenía previsto estamos antiguas de que el comité político del partido de la violación dominicana verdad o la intención esa la intención de su presidente leonel fernández reina pues se reuniera para tratar asuntos de suma importancia porque sea por lo que se ha comentado no se dio esa reunión del comité político alegando de que habían dos que iba si se realizaba va a tener la ausencia de dos figuras del comité político no creo que esto pudo haber sido suficiente para suspender esta reunión lo que sí puedo yo pensar es que hubo intención sobre todo del secretario general de que esta reunión no se llevara a cabo la opinión de ramón antiguo con respecto a esta situación bueno la la intención de la reunión y que inclusive el presidente de la de el expresidente de la república y presidente del partido de liberación dominicana leonel fernández dijo dijo que intentó convocar al comité político a través del secretario general que es la figura estatutariamente con competencia para ello pero que no pudo porque muchos de los de los miembros del comité político estarían ausentes pero muchos de sus empleados supuestamente eran dos no toda la tendencia de danilo estaba imposibilitada a que hubo una predisposición entonces de que no se realizara la comisión claro elemental el querido watson porque porque la intención es justamente lo que pretendía leonel era que se ratificara el asunto del acuerdo del mil del 2015 que establecía lucía medina tú ahora por leonel por danilo maldonado por leonel camacho por danilo y en el última etapa peligro sobre todo sobre todo en la actualidad política lo que se ha dado porque si fuese diferente no hay problema hay el planteamiento ahora de que hay que respetar dicen los leonelistas que hay que respetar el acuerdo y que el acuerdo son para respetarlo pero se les olvida que danilo entiende que había que respetar había que respetar al presidente al gobierno dominicano y no enfrentarlo en el congreso como lo enfrentó el grupo de leonel fernando entonces danilo es el grupo de danilo puede estar pensando si ellos violentaron eso si ellos me enfrentaron si me acorralaron si me desacreditaron a nivel internacional con este enfrentamiento frente al congreso yo no tengo por qué cumplir con un compromiso con un acuerdo de del año 2015 entonces se ha estado jugando pero no de ahora hace hace un mes se ha estado jugando poner de presidente a silberio que es uno del partido reformista social cristiano lo que se menciona se rumora se habla porque hay otro también que se menciona que del prd para que haya un sí para no decir que es de danilo exacto porque danilo el grupo en lo tiene que se está cuidando y se va a cuidar pero si no pone imponer uno de él si fuese ese el caso y es del prd es de danilo también sí porque aunque la cosa del prd es con con el pld pero obedece al rendimiento de danilo quiere ver la si si se está caminando hacia favorecer a uno miembro a un miembro del partido reformista a la siguiente semana del presidente de la república hablar a todo el país para dejar de clarificado el caso ese de que si va o no va quique antún se detapa que había sido siempre aliado al prm en los últimos tres años quique antún se detapa planteando que va a proponer un proyecto de ley para rehabilitar al congreso para rehabilitar al presidente danilo medina hacia el 2024 porque porque realmente ha habido una oferta de llevar de presidente a silberio no me recuerdo el nombre del señor sólo sé que tiene 28 años en el congreso en la cámara diputada que me decía un amigo bueno porque con 28 años lo que menos pueden hacer es nombrar a los presidentes mínimo con esa popularidad con 28 años llegando con esa popularidad y el trabajo hecho en la cámara como diputada la diputación de él es como muchas diputaciones que son del partido y tú la gana tenga o no voto porque son los votos que el partido se la asigna se va a ser el diputado muchísimas la mayoría de los diputados que no salieron inclusive algunos que han formado partido después que salieron del congreso 14 años en el congreso ha sido eso es y tú voy a poner un nombre para no mencionar el de la mujer manuel jiménez el cantante de la zona vital hasta que el partido lo llevó el fue diputado cuando el grupo danilo dijo no va vaya a buscar los votos perdió entonces la mañana hay una gran incertidumbre como dice un diputado del 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 prd gran incertidumbre respecto a si se cumple el pacto o si se elige a la persona que está o se ratifica o se lo que usted es que lo de ratificar a camacho es un es un bulto para manejar que danilo quiere quedarse con él pero que danilo pero que al final va a aparecer otro si no vemos que le va a aparecer un reformista o del prd pero no va a aparecer de danilo no va a ser danilo ni base de leonel porque lo que le lo que le da fuerza si se quiere moral al grupo danilo es no por no quitar el de leonel para poner uno de él él va a poner el del partido reformista o el del partido revolucionario dominicano vamos a ver son del también vamos a ver entonces qué va a pasar mañana 16 de agosto decirle que mañana vamos a tener un programa especial con motivo del día de la restauración a través del canal 10 y vamos a enlazar con este canal 8 donde mañana no es día de la elección del presidente de la cámara diputada no mañana de la restauración qué pasa pues yo oigo hablar yo no había oído hablar de no vamos a desorientar a los estudiantes que también el programa miren vamos a una pausa comercial y cuando regresemos con antigua vamos a hablar precisamente de los de la situación que se ha presentado y es que los el partido de la educación dominicana y el prm se oponen a que los precandidatos hagan la declaración de los gastos verdad que van a hacer en campaña eso es cuando regresemos con antigua pero cuando venimos de la pausa ya están con nosotros nuestros nuestros un equipo verdad de jóvenes médicos que se han involucrado en un importante proyecto que va a beneficiar no solamente la región del noreste sino el país ellos han involucrado en este proyecto que es que el doctora varga que hacía lo conocido bien verdad que no es más que el centro de capacitación en medicina y simulación avanzada así que este equipo de jóvenes médicos que nos visitan vamos a compartir con él y nos va a explicar realmente en qué consiste esto de que es de un mes así que no le cambia que en breve a regresamos